Kevin, literalmente tú fuiste a lo que llamas el centro de mando en el cielo. ¿Qué fue lo que viste? Bueno, me sorprendió que el cielo es un reino, por supuesto, el reino de Dios, pero tiene un ejército y había un departamento militar y un edificio militar y un centro de comando. Y Jesús es la cabeza de todos los ángeles. Él es el Señor de los ejércitos. Y todos los ángeles le rinden a Él y hay rangos diferentes y diferentes tipos de ángeles. Hay más de los que sabemos. Y ellos le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos al respecto? Porque sus libros dicen esto y tienen estos libros que tomaban y traían. Tienen nombres de personas. Y esto es lo que escribiste sobre ellos, Señor, antes de que nacieran. Escribiste cada uno de sus días en un libro. Y esto es lo que está sucediendo. Necesitamos saber qué debemos hacer al respecto, porque si están siendo desobedientes o si están en rebelión, es duro para un ángel ganarse a la gente, por lo que el Espíritu Santo trabaja y Jesús tiene que trabajar de otras maneras. Por lo que envían a personas, ellos se encuentran con la gente y a los ángeles se les dice, bien, arregla todo para que hablen con esta persona en el autobús. Por lo que te encontrarás, si tú estás en desobediencia, cada año te encontrarás en el mismo lugar escuchando lo mismo. Porque los ángeles te ponen en un ciclo. El centro de comando hace todo esto. Ellos determinarán en quién van a influir para que escuche esto. Tiene que ver con toda una generación. Así que todo lo que hace, Dios está pensando en su familia, pero no solo en nuestra generación, sino en la siguiente. Y también tienen estas notas que dicen que una generación anterior oró. Así que tenemos que honrar eso. Oh, esto se pone muy profundo. No te diré que así es. Ahora quiero escuchar acerca de esa experiencia que nunca compartiste públicamente sobre el monte Sinaí. Bueno, eso quiero decirte. No sé por dónde empezar con eso, excepto que estaba escribiendo un libro con otro título. Y al estar haciendo eso, me senté en mi silla donde escribo. Y el poder de Dios era tan fuerte en mi oficina. Y de pronto ya no pude sentir la silla. Así que supe que, bueno, algo cambiaba. Sabes que mientras estás compartiendo esto, la presencia de Dios es cada vez más fuerte y más fuerte realmente con lo que dices ahora mismo. Continúa. Bueno, lo que pasó fue que yo fui a un lugar y yo solo estoy siendo honesto contigo. Tal vez, tal vez la gente me pueda ayudar porque no puedo explicarlo. Esto me pasó a mí. Como un cristiano normal, no afirmé tener ningún rango en el cuerpo de Cristo. Yo solo soy un cristiano normal que ora en lenguas. Y no pienso en mí como algo más, así que mi historia se entenderá con lo siguiente. Estaba haciendo lo que Dios me pidió al escribir el libro. Y yo me encontré en la cima de una montaña muy alto. Y había ángeles que rodeaban la cima de esta montaña. Y en el centro vi a un hombre hablando en la gloria con alguien. No podía ver quién era, pero creo que era Dios y era Moisés. Y yo no sabía qué hacer. Miré hacia abajo y vi que había nieve en el suelo, pero era esta roca gris tipo pizarra. Y pateé una de las rocas. Y pensé que era nieve, pero no. No era como la nieve. Era como blanco y caliente. De la persona que estaba en el centro, el Dios Todopoderoso. Y el lugar era tan santo que ya no podía moverme, pero me sentía como en casa. Me sentí limpio. ¿Sabes que el temor del Señor es puro? Dice, su temor es el principio de la sabiduría. Comencé a recibir ideas para este nuevo libro, llamado La Agenda de los Ángeles. Entonces, vi a cuatro de estos ángeles avanzar para hablar conmigo. Y uno habló y me dijo así, ve y dile a la gente que no entristezcan a sus ángeles. Y yo dije, así es. Yo les he dicho, él dijo, no es suficiente. Y me dio Éxodo 23, donde habla sobre el ángel que fue enviado entre los hijos de Israel, porque Dios no podía estar entre ellos porque eran tercos e incrédulos. Él dijo, ese ángel fue afligido y provocado. Y Dios dijo, no provoques a ese ángel, porque no tolerará tu pecado. Y esos ángeles dijeron, está sucediendo, Kevin. Y él dijo, tienes que volver. Él dijo, los ángeles han sido enviados a trabajar con el hombre. E implementan este próximo mover que debe suceder porque la cosecha está lista. Y me envió de vuelta a mi silla. Y la presencia de Dios era tan fuerte y el amor del Padre. Yo siento que esta generación es tan valiosa para Dios. Y siento que es tiempo. Y sé que es un hecho. Vamos a ser visitados. Y mucha gente, si les gusta o no lo sobrenatural, van a invadir su ambiente. Pero estoy contando esto ahora en este programa porque siento que los hijos de Dios que han caminado con Dios deben ser capaces de vivirlo en este momento. No esperar. Es lo que los ángeles están diciendo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y no provoques a tu ángel al ser un incrédulo. ¿Qué quieres decir con no esperar? Bueno, hay un río de vida. Vi el río de vida cuando estuve en el cielo. Era tan hermoso. Sabía que si bebía de ese río de vida, viviría mil años. Así que quería ir allí y beber. Pero no pude porque me enviaron de vuelta. Pero esta es la cosa. Ese río viene de nuestro interior. Jesús dijo que ese río está saliendo de nosotros y es a vida eterna. Y solo les digo que los ángeles están esperando que aprovechemos lo que Dios ya hizo por medio de Jesús el Mesías. Tenemos que continuar e ir al altar, volver a la cruz. Necesitamos volver nuestros rostros hacia Dios nuestro Señor y permitir que los ángeles hagan su trabajo. Eso es lo que harían si los estuvieran entrevistando. ¿Sabes lo que te oigo decir? Que es tiempo de un nuevo comienzo. Te oigo decir, lo sabes bien. Lo sabes bien. Y es tiempo de detener que la carne controle tu vida. Es tiempo de permitir a Dios que controle tu vida. Mira a la cámara y quiero que ores una oración para que la gente se rinda a Dios. Ahora, abran sus corazones. Padre, te agradezco. Solo dilo. Padre, te agradezco. Padre, te agradezco. Someto mi voluntad a ti. Someto mi voluntad a ti. Dile a los ángeles que identifiquen mi libro en el cielo. Dile a los ángeles que identifiquen mi libro en el cielo. Y que los ángeles lo implementen. Y que los ángeles lo implementen. Estoy de acuerdo con tu voluntad. Estoy de acuerdo con tu voluntad. Entregaré mi vida a Jesús el Mesías. Entregaré mi vida a Jesús el Mesías. Todo te lo entrego. Todo te lo entrego. Nada retengo. Nada retengo. Me ofrezco como sacrificio. Me ofrezco como sacrificio. En el nombre de Jesús el Mesías. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Si dijiste esa oración en serio, prepárate para el viaje de tu vida. ¡Gracias!